Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de uno de los galanes que participó a finales de la época de oro del cine mexicano. Perteneció a una clase social alta la cual le permite accesar a una educación de primera. Incluso en algún momento de su vida se dedicó al rejoneo, donde se convierte en un destacado exponente. Lamentablemente en lo que respecta a la actuación fue muy criticado por la prensa especializada, ya que estos afirmaron que no sabía actuar, por lo que les estaba quitando oportunidades a verdaderos actores. Esta polémica se desata cuando de repente le comienzan a dar papeles protagónicos sin tener una trayectoria que lo respalde. Por otro lado se afirmó que su padre, un famoso y poderoso político, lo había impuesto en la industria cinematográfica. De hecho, este político acuña la frase, la moral, es un árbol que da moras. Antes de comenzar los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo considero. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre, me permití incluir un comercial de antaño. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Su nombre completo es Gastón Santos Pue. Nace en San Luis Potosí, México, un 12 de julio de 1931. Fue educado en una academia militar de Texas, de la cual aprende entre otras cosas la disciplina. Sin embargo, esta actividad no le llena, pues consideraba que la educación castrense no era para él, por lo que más adelante, obedeciendo a sus instintos decide irse a Portugal a estudiar el arte del rejoné. Ahí se da cuenta que tenía grandes aptitudes para esta actividad. Incluso hace su debut en ese país donde llama la atención de la prensa especializada. Incluso recibió críticas positivas. Ya para 1955, la Plaza México requiere sus servicios. Se comenta que también logra tener éxito en esta actividad, pero sobre todo se vuelve famoso para el público femenino. Ya para el año de 1956, Alameda Philips se acerca con el joven Gastón para firmar varios contratos, donde éste sería protagónico en el famoso género cinematográfico llamado Wester. Se tiene registro que participó en un aproximado de 12 películas, entre las que destacan El pantano de las ánimas 1957, Misterios de ultratumba 1959, entre otras. Como mencionamos, la crítica le hizo severos juicios, pues afirmaron que no sabía actuar, pero sobre todo le estaba quitando oportunidades a verdaderos actores. También comentaron que fue uno de los que ayudó a que el cine mexicano entrara en una crisis, pues realizó películas de muy mala calidad. Gastón Santos fue considerado un adinerado que tenía el poder en sus manos, ya que como mencionamos, es hijo de uno de los políticos más criticados y vilipendiados de México. Este fue uno de los fundadores del Partido Revolucionario Institucional. También se convierte en uno de los gobernadores del estado de San Luis Potosí que más se apoderó de tierras. Incluso, a manera de broma decía que él no era de San Luis Potosí, sino que San Luis Potosí era suyo. Su nombre es Gonzalo N. Santos. Precisamente este político se convierte en uno de los accionistas de la cinematográfica Alameda Films, con la condición de que su hijo se convirtiera en un actor protagónico, ya que este quería ser actor a como diera lugar. Algunos afirman que Gastón no quiso tomar clases de actuación. Situación que lo llevó a que pidiera que los guiones se adaptaran para que casi no hablar. La presión de la crítica fue tan incisiva, combinada con la pérdida de poder de su padre, que obligan a Gastón a terminar su carrera cinematográfica en 1967 con la película El Silencioso. Se tiene registro que se dedicó a las corridas de toro y a la ganadería. Afortunadamente se sabe que aún vive. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.